En los hombres y mujeres que pasaron por el programa tras las huellas de la historia en nuestras distintas temporadas siempre se destacaron relatos de lucha perseverancia entrega y de sueños cumplidos un ejemplo don gerardo ramírez la historia que reviviremos este lunes 16 de noviembre a las 5 de la tarde por canal 14 como éramos nueve hermanos y la prioridad era comer a como diera lugar entonces si fueron fueron años muy muy difíciles y después con el tiempo ya mi padre adquirió algunas propiedades pero él tenía bueno la costumbre casi como deporte el andar comerciando él compraba un lote lo cambiaba por otro lo vendía este llegó a tener fincas buenas y las cambiaba por lo que fuera recibía caballos y bicicletas y le gustaba el comercio y de ahí yo aprendí eso claro no hacía tan tan loco como lo hacía mi papá pero bueno convencido de los valores familiares de la familia se desprenden todos los valores valores morales y espirituales y hace unos 35 años que leí un documento de la iglesia de juan pablo segundo familias consorcio donde dice que la familia es escuela de rico humanismo que la familia es formadora de personas que la familia la primera célula fundamental de la sociedad y el educador en la fe y entonces esas palabras se me quedaron codificadas a mí en la mente cumplí 50 años este me quise deprimir no me deprimí pero alguien un amigo y por qué no decirlo como señor ignacio yo le pedí una cita a él y me levantó el ánimo me dice no te preocupes de ahora en adelante se te va a arrugar el la señora para que me me canografiar a algunos escritos que se me perdieron después pero siempre tenía esa inquietud hasta hace como unos 6 7 años que mis hijos me regalaron una computadora y me veo obligado a empezar a a medio aprender pero me emocioné entonces este y yo siempre recalco yo no soy escritor pero si tengo clara una cosa cada persona creo que una vez se lo comentaba usted cada persona es una historia y una historia grande tras las huellas de la historia por tv sur canal 14 y triple w punto tv sur punto ceo punto cr de la historia Gracias por ver el video.